Saludos de buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. A esta hora con Monseñor Camilo Fernando Castrellón ha muerto en la ciudad de Bucaramanga el sacerdote Eduardo Díaz Ardila, una pérdida lamentable para la Iglesia Católica y para este territorio. Con la buenas tardes Monseñor, ¿cuál es su mensaje a la comunidad de esta pérdida? Muy buenas para ti y para todos nuestros televidentes. Entonces, efectivamente esta mañana a las 4 y 20 confirmaron la muerte del Padre Eduardo después de una agonía sumamente prolongada. Es un, desde la fe, es una experiencia maravillosa porque es llegar al final de un camino para escuchar del Señor esas benditas palabras, siervo fiel y prudente, Entra a gozar en la casa de tu Señor, Padre Eduardo que estuvo tan comprometido con Barranca Bermeja, desde las luchas sociales del 60, desde toda la organización de la educación, de su compromiso con las comunidades, de la defensa de los derechos humanos. Y en los últimos años, como un visionario de Barranca Bermeja, capaz la ciudad de mirar más allá. Ahora, nosotros nos hemos acostumbrado a centrarnos única y exclusivamente en el petróleo y es como si en el fondo de muchas personas estuviera todavía la imagen de la malla. Eduardo quiso abrir horizontes y mostrar que hay una realidad. Una ciudad que tiene una refinería y una refinería que tiene una ciudad. Y Eduardo quería que fuera una ciudad con la refinería porque abre a muchos otros más horizontes. Hoy nos alegramos de su paso en medio de nosotros, sentimos su partida y al mismo tiempo agradecemos su herencia. Finalmente, Monseñor, ¿va a ser traído a sus cenizas a Barranca Bermeja? ¿Qué se sabe? Si en este momento todavía no es seguro si vienen las cenizas o si viene el cuerpo presente, esto lo decía la familia, eso no lo decimos nosotros, eso lo decía la familia. Tan pronto tengamos noticias, informaremos. Monseñor Camilo Fernando Castellón hablando sobre la muerte del sacerdote Eduardo Díaz Ardila. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.